Así es chicos, gracias y hoy tenemos un tema súper importante para ustedes, les comento que nos acompaña Valeria Crespo, ella es fonoaudióloga del Centro de Terapia Palabras. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que mucha gente tendrá en casita, quizás un vecino o conocemos a alguien que padece de disfemia, disfemia es el nombre científico que se le da a la tartamudez. Para esto Valeria nos acompaña, muchísimas gracias esta mañana por venir a compartir su conocimiento con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias a ustedes. Sí, realmente es un tema muy interesante que se da con bastante frecuencia, sobre todo en los niños tienen una etapa normal que se da entre los 3 y 4 años que empiezan los niños a tartamudear, a repetir el inicio de las palabras o a tardarse un poquito en hablar. En esta etapa, pero ahí se considera normal. Normal, entre los 3 y 4 años es normal. Lo que no es normal es que sobrepase esa etapa que se extienda y que se empieza ya a poner mucho más grave ya con espasmos musculares, empiezan a cerrar los ojos, a hacer mucho esfuerzo ya físico. Eso ya no es normal y que vaya empeorando, eso ya no. O sea, yo como madre, ¿qué síntomas tengo que ver en mi hijo para yo decir, bueno, él ya está padeciendo un problema de tartamudez? Nos podemos fijar en que es un niño, su personalidad puede ser muy nerviosa, tener frecuentemente pesadillas, por lo general se mascan las uñas, la onicofagia. La personalidad de ellos es, básicamente son nerviosos, tienen miedo a muchas cosas y empiezan en situaciones extremas de estrés con personas que no les gusta o en situaciones que se sienten un poquito nerviosos, empiezan a tartamudear. Empiezan a tartamudear. Entonces podemos deducir que la tartamudez es algo que ya lo adquirimos de nacimiento, ¿no? O pueden darse otras situaciones donde la gente a lo mejor pasó algo tan traumático que le afectó, le afectó en su lenguaje. Hay varias causas, hay varias causas. La principal que se da es la causa psicológica. ¿Cómo puede ser esta causa psicológica? Muchas veces a los niños desde temprana edad les dejan ver películas de terror, les causan miedo en la casa mismo, nosotros a veces les ponemos miedo a los niños, entonces crecen con esto. Otra causa sí puede ser genética que ya viene con el niño, pero por lo general es una causa psicológica, hay que tratar la parte psicológica sobre todo. Ahí vamos. Y bueno, conocemos ya lo que es la tartamudez, nos indica que hay tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento pertinente para las personas afectadas con la tartamudez? El tratamiento que se da es en dos partes, la parte psicológica, obviamente con el profesional en el área y también el tratamiento fonaudiológico, la terapia de lenguaje. Ahí es donde entra usted como profesional, ¿verdad? Exacto, sí. Se trabaja sobre todo lo que es ritmo, respiración, se trabaja todo lo que es la fluidez del habla para que mejore, porque hay mucha repercusión a nivel social. Es una persona que le afecta, que no va a poder hablar en público a medida que crece, en el mismo trabajo no se puede desenvolver. Claro, víctima de bullying, ¿no? Porque cuando somos niños somos un poquito crueles y nos burlamos de algún defectito que tiene algún compañero. A toda edad, realmente a toda edad. Y problemas en el autoestima, problemas en el autoestima. Pero, ¿tiene cura? O sea, por ejemplo, porque realmente como decía yo, nosotros conocemos a alguien así. Y bueno, no sabemos si han estado o no han estado en tratamiento, pero ahí mi preocupación, ¿no? Si yo voy a una terapia, ¿en qué me va a ayudar esta terapia? ¿A curarme o simplemente como a amenorar los espacios de tartamudez? Si nosotros como papás nos damos cuenta, a temprana edad no hay problema, le llevamos a la terapia, vemos cuál es la causa y se trabaja. Yo le estoy hablando de unos 4, 5 años, 6 años, por decir. Pero ya pasada esta etapa, ya el problema va empeorando. Muchas veces piensan que ha pasado porque esto se da en los momentos de estrés. A veces no se da todo el tiempo. Pero pasada esa edad, el tratamiento es para mejorar la calidad de vida del paciente, que tenga técnicas de control, de relajación y sepa cómo manejarse en público, sobre todo. Pero ya no hay una cura. Ya no hay cura. Pero bueno, podemos mejorar y eso es lo importante, ¿no? Valeria, yo quisiera que usted nos dé una última recomendación para toda la gente que está en casa y quizás en este momento dice, bueno, mi hijo, mi sobrino, mi vecino. ¿Le puedo ir a contar lo que acabo de ver en el programa? Sí, lo que queríamos informar sobre todo al público es que la próxima semana, del primero al cinco de febrero, estamos con una semana de evaluaciones gratuitas dentro del centro. En el centro tenemos diversas áreas de trabajo. Tenemos lo que es estimulación temprana, terapia de lenguaje, trastornos del aprendizaje. En terapia de lenguaje trabajamos todo lo que son dislalias, con retrasos en el desarrollo del lenguaje. Trabajamos con discapacidad, con autismo, sobre todo el centro está dirigido bastante a lo que es la discapacidad también. Obviamente trabajamos con niños desde los tres meses, trabajamos con adultos, trabajamos con jóvenes, o sea, el campo es muy amplio. Es muy amplio. Bueno, y nos ha comentado entonces la próxima semana inicia esta campaña que es completamente gratuita, así que usted no tiene pretexto para no asistir, no llevar a su niño, no llevar a su sobrino, como lo decíamos. Indíqueme en dónde es la dirección y los números de teléfono y usted coja papel y lápiz y apúntelo, por favor. Estamos ubicados en la calle Yanuncay y Tarkin, a 200 metros de la comisión de tránsito. El teléfono es 2767-399 y el 0983-5656-4644. Bueno, ahí sí, los tuvimos en pantallas. Me dice a 200 metros de la comisión de tránsito, alguna referencia, color de casa, algo como para que la gente llegue y no se pierda. La comisión de tránsito que está cerca de Shopping es en el segundo piso, está ahí un letrero bien grande, no hay como perderse. Exacto. No olvide que es el centro de terapia Palabras. Muchísimas gracias, Valeria, por habernos enseñado un poquito y esperemos que usted aproveche de esta semanita y vaya a estas evaluaciones. Momento de darle paso a mi compañero Carlos, que nos tiene otra recomendación súper importante esta mañana. Gracias. 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 Gracias.